En Final Bus Project ya hemos podido probar el sucesor espiritual de Hotline Miami, Angerfoot, lo nuevo de Devolver Digital. Te puedo asegurar que no solo consolida la fórmula original, sino que la mejora hasta límites insospechados. Con todo esto, empecemos. Angerfoot, desarrollado por Freelives y publicado por Devolver Digital, es un juego de disparos en primera persona de ritmo rápido que se considera el sucesor espiritual de Hotline Miami. Al igual que su predecesor, Angerfoot abraza un estilo de juego caótico y frenético, pero con un giro distintivo. El protagonista lucha principalmente con sus pies. Lo primero que tenéis que saber es que Angerfoot se basa en la siguiente trama. Nuestro personaje, el curioso Angerfoot, ha sido capaz de recolectar todas las tapas de su colección. Pero es aquí cuando cuatro sindicatos le roban todos sus pares de zapatillas y éste emprende una misión de rescate enfrentándose a todos los sindicatos enemigos, secuaces y bosses que se encuentren por delante. Todo esto se desarrolla en aproximadamente 65 niveles muy bien diseñados, donde la mecánica principal es pegar patadas para abrir puertas como ya sucedía en Hotline Miami. Además, podemos equiparnos con distintas zapatillas que tienen efectos variados sobre las patadas del jugador. Y además, cuentas con muchísimas armas. En primera instancia, decir que Angerfoot funciona muy parecido a Hotline Miami. Debemos usar las puertas para vigilar a los enemigos armados y también los que atacan cuerpo a cuerpo, ya que con un solo golpe pueden eliminar a nuestro personaje. Esta es la gran virtud que tiene Angerfoot, ya que cada nivel requiere de un aprendizaje y una memorización bestial para saber dónde están ubicados los enemigos y esquivar proyectiles y trampas que van desde escopetas, pistolas, rascacielos y de todo. A nivel de jugabilidad, el juego es bastante simple. Se nos proponen tres objetivos por nivel que, si somos capaces de conseguirlos, podemos acceder a esas zapatillas una vez consigamos cinco estrellas del mismo tipo. Estas estrellas, como os digo, son los tres objetivos que se proponen en cada nivel y van desde hacer una ruta pacifista hasta, por ejemplo, golpear a tres enemigos de una sola patada y muchos más objetivos que os podéis encontrar durante estas 65 visiones. Como os digo, al principio, vosotros vais a empezar tan solo con vuestros pies hasta que seáis capaces de llegar al primer boss y desbloquear el primer par de zapatos. Las primeras zapas lo que te van a permitir es hacer una patada cargada que sirve de deslizamiento y que te va a ayudar mucho cuando te encuentres con muchos enemigos. Porque, como os digo, el sistema que tiene Angerfoot, para que lo entendáis en básico, es un nivel que tiene un inicio y un fin y que tiene varios caminos disponibles donde yo os recomiendo que los exploréis absolutamente todos y os preguntaréis por qué. Porque están llenos de referencias, easter eggs y algunas bizarradas que han puesto los devs que creo que están muy bien ajustadas. En tanto que te puedes encontrar a un personaje haciendo caca o, incluso, cuando avances más en el juego, os vais a encontrar en una especie de club nocturno. No sé si me explico. Como os digo, detrás de cada puerta se pueden esconder enemigos normales a melee, que son cocodrilos, una especie de sapos de color morado que van armados con pistola y que necesitan dos tiros para ser abatidos, unos enemigos que llevan unas metralletas, serpientes, en tanto que en la segunda zona, que es como una zona tóxica, digamos que hay unos agentes que no paran de soltar serpientes y éstas se mueven muy rápido por el escenario y son bastante difíciles de eliminar. Luego os vais a encontrar con unos agentes que se mueven súper rápido por detrás de las paredes y que van con unas pistolas dobles. Hay incluso una referencia a los leakers de Resident Evil en la última sección del juego, con unos enemigos que nos los podemos encontrar en el techo y en la sección de empresa, digamos, donde se lava el dinero, os vais a encontrar con unos enemigos cargados con una ametralladora devastadora que además tienen un blindaje especial, lo cual hace que sea terriblemente difícil poder aniquilarlos. A todo eso, súmale unas ratas que cuando aparecen, aparecen en grupos y van con cuchillos. Y os puedo asegurar que son muy puñeteras. Pero además, en la segunda sección, donde hay ese ácido corrosivo en las alcantarillas, también os vais a encontrar con una especie de tentáculos de pulpo que van armados con pistolas o, por ejemplo, con cuchillos. Así que, ojito con ellos. Como os digo, el juego se le va a la olla en cada sección. Vais a tener entre 14 y 15 niveles por sección, pero es que además en algunas partes de esas secciones tendrás pequeñas zonas abiertas donde se te explica el lore de la zona. Me explico. Por ejemplo, al principio, que estás en la banda de la violencia, pues todos los NPCs que te encuentras te dicen, que bien, estoy cursando primero de violencia. Hoy tengo mi primer atraco. O por ejemplo, una madre que dice, he tenido que castigar a mi hijo porque hace tres días que no roba a nadie. Todo este humor negro se va consagrando hasta llegar a un punto final que es totalmente una ida de olla. Quiero hacer mención especial a una cosa en concreto, que es cuando estás en la última sección, ya que hay unos niños estudiando que, para que lo entendáis, forman parte de una secta y digamos que los están satanizando y los tienen encerrados en una habitación y es en plan, llevamos 24 horas cogidos de la mano, estamos a punto de entrar en el cult. Todo un sinfín de referencias tontas constantes. Y evidentemente, en la tercera sección, donde hay digamos los ejecutivos, hay una sección tipo Google, pero que es en plan que tienen una piscina de bolas. También tienen una sección de arcade donde hay una máquina donde puedes jugar a una especie de adaptación del Growforce, que es otro juego conocido de Devolver Digital, pero también puedes jugar a un futbolín. Y por último, y lo más importante, una vez acabes con los diálogos de cada NPC, lo que yo he hecho y lo que os recomiendo a vosotros es pegarles patadas a todos. No sabéis lo gracioso que es que te venga un NPC y te diga, que bien, llevo tres días sin robar. Y automáticamente, es como que entra tu lado malo en la cabeza y le revientas la cabeza. Todo eso hace que el juego sea tremendamente divertido e hilarante. Decir que el juego consta de cuatro jefes más un quinto que no es un jefe en sí, pero que representa la culminación de la historia. Entonces, ¿cuál es el valor más importante que tiene Angerfoot? El ensayo y el error. Vais a morir un montón de veces y al principio puede resultar algo frustrante. Como os digo, los niveles se van a ir complicando y de repente os vais a encontrar que en algunas salas hay siete u ocho enemigos e incluso hay un nivel en concreto en el que aparecen 20 ratas de golpe. Teniendo en cuenta que te matan con un golpe o con dos máximo, hay que ser muy listo para saber dónde esconderse o por contra moverse muy rápido, en tanto que las armas tienen munición limitada y cada cinco disparos tendréis que tirar el arma para poder conseguir otra. Aquí es donde entra la gran particularidad que tiene Angerfoot. Dejando de lado los modos de accesibilidad que van desde que los enemigos sean más fáciles, que no te puedan matar y que en general el juego sea más fácil, el juego tiene un gran componente RNG basado en las zapatillas. Los diferentes pares de zapatos que podéis desbloquear en el juego van a ser tremendamente cruciales para armar cada rank que queráis hacer. Porque os vais a encontrar desde zapatos que cuando le esperas una patada a un enemigo éste explota a unos segundos o que por ejemplo al patear puertas estas también exploten. Pero hay muchísimos más. Hay algunos pares que son la mar de graciosos que hacen que todas las cabezas de los enemigos sean cabezonas. Como os digo, aportando ese humor que tiene el juego. O incluso unas zapatillas que cuando te mueres tienes una segunda oportunidad para probar el nivel. Teniendo en cuenta que los niveles están hechos para que duren aproximadamente entre un minuto y tres minutos, podríais decir, bueno, haciendo números básicos, 60 niveles por tres minutos, pues el juego dura tres horas. No, para nada. Vais a tener que probar tantas veces y ensayar y practicar y mejorar que no os daréis cuenta y habréis acabado la primera partida sin haber desbloqueado todos los pares de zapatos y habréis hecho aproximadamente entre unas seis y ocho horas. Pero como os digo, si queréis hacer los desafíos implícitos del juego, el juego se puede alargar fácilmente hasta las 20 horas. ¿Por qué? Porque los desafíos chungos, como por ejemplo pasar en una zona sin que explote ni un solo bidón o incluso una ruta pacifista, teniendo en cuenta que te vas a encontrar 40 o 50 enemigos en cada nivel, os puedo asegurar que los desafíos finales del juego son bastante chungos y solo son dignos de aquellos que amaron Hotline Miami tanto el 1 como el 2 en su día. Decir que los cuatro jefes tienen una escalada progresiva de dificultad y que muchas veces funcionan devolviendo proyectiles. Por tanto, digamos que estos jefes nos van a tirar ciertas cosas y nosotros, con el zapato o con el pie descalzo, tenemos que rebotar dichos proyectiles para que estos sufran daño. Decir que todos los jefes tienen varias fases, entre 2 y 3. Y luego, el boss final, más que un boss, es una división donde podéis acabar en dos sitios, en el final malo del juego y en el final bueno del juego. El primero es una sacada de churra en tanto que se ríe de vosotros literalmente. Y el segundo es mucho más gracioso todavía porque acabas comiendo palomitas con tu novia, que por cierto también es de armas tomar, y tú con los pies puedes coger palomitas y metérselas en la boca de tu novia. O por ejemplo, verter una copa de vino y dársela. O por ejemplo, tirar un cuadro que tenéis de los dos en la mesita del comedor. Y es gracioso porque durante el tiempo que corren los créditos, pues tú vas alimentando a tu novia o le pasas el bait y toda esa situación es bastante graciosa en general. Por último, decir que si quieres streamear el juego, hay ciertos momentos donde algunos enemigos pueden parecerse a algunos miembros que quizá no te gustaría que apareciesen en un stream y te hicieran un perma. Por tanto, te recomiendo que mires bien las opciones de accesibilidad para asegurarte de que no se ve en pantalla algo que no quieras ver. En definitiva, Anglefoot es un sucesor espiritual de Hotline Miami que eleva la experiencia. La probamos hace nada en el canal y nos encantó. La eleva a otro nivel, pero a otro nivel totalmente bestial. Los niveles son tremendamente frenéticos. El hecho de que duren tres minutos, pero que en un desafío te planteen acabar los niveles en un minuto matando 40 enemigos, hace que os deis cuenta de la destreza que hay que tener para disparar, patear, esquivar, tirar las pistolas, en tanto que si las tiramos contra un enemigo, éste se queda aturdido, evidentemente esquivar trampas, que es como os digo, a partir de la tercera sección hay trampas que directamente te matan, como por ejemplo caídas mortales de las cuales no vas a volver. Y luego, conforme pasen los niveles, los tipos de enemigos que os vais a encontrar y sobre todo la aleatoriedad de los mismos, hará que te tengas que replantear bien tus estrategias y equipar las zapatillas adecuadas para pasarte el nivel con un poquito más de facilidad. Pero ya os digo que el juego en sí es difícil y está hecho para ser difícil. Pero como os digo, si no quieres el reto, simplemente ponte el modo en el cual no puedes morir y te va a ser más fácil. Yo es lo que he hecho en este caso. Me he hecho toda la primera run con este modo activado para poder aprenderme los niveles y desbloquear las zapatillas y ahora ya me he hecho una segunda run con el no hip o el doble no hip activado y os puedo asegurar que lo vais a disfrutar muchísimo más. En definitiva, Angerfoot es un claro 9,5 sobre 10. Creo que consolida de una manera magistral todo lo visto en Hotline Miami, pero es que además el nivel de humor totalmente irreverente, con un montón de sinergias a otros juegos tanto de Devolver como fuera de Devolver, y todas las bromas e idas de olla, teniendo en cuenta que el objetivo principal del juego es que te pases el juego pegando patadas, demuestra la capacidad que tiene Freelives para hacer este tipo de juegos donde la narrativa importa tres pepinos porque hay una jugabilidad tan bien ejecutada que todo lo demás pasa a un segundo plano. Por tanto, si estás buscando un videojuego difícil con una curva de dificultad súper bien ajustada, que mezcle disparos con plataformas y luego también con mucha estrategia, os puedo asegurar que Angerfoot es la experiencia definitiva para perderle el miedo a los juegos difíciles. Y yo creo que se hace un hueco en el Olimpo de los juegos de acción en primera persona arcade y que marca un antes y un después de la saga Hotline Miami y evidentemente de la saga Angerfoot, de la cual espero que haya una segunda parte. Por acabar, me gustaría cerrar con una frase de la novia del protagonista que dice, hoy nos toca noche de pelis, entre comillas. Y como le roban las tapas a Angerfoot, esta noche de pelis no la podrás hacer hasta que haya recuperado todas las tapas. Por tanto, daros cuenta de lo absurdo del juego. Os vais a tener que cargar aproximadamente mil enemigos, pegando un total de tres mil patadas, que por cierto, al final del juego te van a decir cuántas patadas has metido, y todo eso para simplemente llegar a casa, ver una peli y darle palomitas a tu novia con los pies. ¿Cómo te quedas?